Hola amigos, ustedes ven que esta página es muy extensa para llegar al fila, tengo que darle muchísimas gracias a ver el ratón para desplazarme. Hay una solución que es ir a configuración. Podemos sobre el logo de Windows hacer clic derecho del ratón, luego entramos a configuración ya con el clic izquierdo. Perfecto, vamos a la sección de Bluetooth y dispositivos. Entramos a Mouse. Sección de desplazamiento, donde dice línea que les pasa a la vez, situamos el file más a la derecha. Volvemos a la página, nos aseguramos que nos guste ya con esta nueva configuración. Volvemos y ajustamos ya para que se quede como nos guste. Nada más, muchísimas gracias por la visita, espero que me puedan apoyar con un me gusta. Hasta pronto, buen día, chao, chao.